¿Quieres saber cómo compartir e incrustar un cuestionario en una página web? Pues quédate en este vídeo que enseguida te lo explico. Pues bien, tal y como te he dicho en la intro, en este vídeo vamos a ver cómo compartir e incrustar un cuestionario en una página web. Ok, concretamente vamos a explicar qué proceso hay que seguir para hacer algo como lo siguiente. Si yo por ejemplo me voy a esto en entrar en el examen, aquí veo que la última entrada que he publicado ha sido este cuestionario. Me vengo aquí a leer más y entonces, ¿qué he hecho en esta entrada? Pues he compartido un cuestionario referido a reflexión y refracción que han hecho mis alumnos de segundo bachillerato. Y aquí tengo dos opciones. En primer lugar, por un lado, he incrustado el cuestionario dentro de la entrada para que aquella persona que lo quiera hacer aquí lo pueda hacer sin ningún problema y le va a dar la puntuación obtenida. Pero esta sería la opción de incrustar, pero también he puesto aquí esta otra opción de pinchando aquí te puedes llevar este cuestionario a tu centro. Esta sería la opción de compartir. Evidentemente, si pinchamos aquí, veo que tengo la opción y cualquiera que lo haga tiene la opción de hacer una copia, de añadir colaboradores, etc. O sea que tiene total libertad, puedes editar el cuestionario. Evidentemente, al hacer esto, nos fiamos de la buena fe de los docentes que aquí entren porque van a modificar este cuestionario. Vale, ¿cómo hacer todo esto de forma segura y que no afecte? Porque lógicamente, si lo enlazo con este cuestionario, me pueden cambiar aquí las preguntas o pueden acceder a la respuesta de los alumnos o a los correos de mis alumnos. ¿Cómo se hace esto de forma segura? Pues nada, te lo voy a explicar rápidamente. Pues bien, ya me encuentro en mi blog y estoy empezando a redactar la entrada en la que quiero compartir este cuestionario. Ya le he puesto el título y aquí he comenzado a hacer una especie de redacción de que pueden hacer el cuestionario o bien en la entrada o la parte que creo yo que es la más importante, que te lo puedes descargar, editarlo y llevarlo a tu centro. ¿Y esto cómo lo hacemos con seguridad? Pues bien, para esto me vengo al cuestionario en sí y en estos tres puntitos tengo la opción de añadir colaboradores. Lo que voy a hacer, me voy a añadir yo a mí mismo, valga la redundancia, pero con mi otra cuenta de Gmail. Lo hago, JuanFísicaHZ, aquí la tengo. Vale, le doy a enviar, me va a aparecer una notificación de que esta persona no pertenece a esta organización de G Suite, pues sí, le digo que sí y me vengo aquí, le digo que listo. Pues nada, en mi cuenta de correo de Gmail me va a aparecer una notificación de que ya puedo editar este cuestionario. Pues nada, me voy a mi cuenta de Gmail y vamos a ver cómo proceder. Pues bien, ya he ido a mi correo de Gmail, efectivamente allí tenía la notificación, pinché en abrir el formulario, se me ha abierto el cuestionario. El cuestionario se me abrió con el perfil aquí que tengo en mi cole, en el hispano inglés y lo único que he hecho en primer lugar es cambiar de usuario, en este caso con mi cuenta de Gmail y como tengo permiso de edición, pues yo ahora mismo sobre este cuestionario puedo seguir trabajando. Puedes comprobar que es el mismo cuestionario y entonces lo primero que voy a hacer es, si quiero incrustarlo aquí en mi página web, lo primero que voy a hacer es, voy a hacer una copia de este cuestionario para que aquellas personas que respondan dentro de mi página web no se sumen aquí a esta respuesta. Entonces me vengo aquí a los tres puntitos y le digo quiero hacer una copia y esta copia lo que hago siempre para saber que es la que tengo que incrustar es, le antepongo la palabra que hace referencia a mi página web, en este caso esto no. Pues bien, le doy a aceptar, muy bien y este va a ser el cuestionario que yo voy a incrustar en mi página web. ¿Qué hago ahora? Pues voy a ver cuál es la configuración. Vale, esto no me interesa, no quiero que recopile ni que lo limite una respuesta para que aquellas personas que quieran puedan hacerlo tantas veces como deseen. Pues quito estas restricciones y quito lo de recopilar direcciones de correo. Le doy a guardar. Este cuestionario que yo quiero incrustar en esto no entrar en el examen, ¿cómo lo hago? Pues me vengo aquí igual y le digo no, aquí no, en enviar. En este caso lo que quiero es incrustarlo, por tanto sería este símbolo. Pincho en él y todo este código que se reconoce cuando lo queremos insertar porque empieza por E-Frame, le doy a copiar. Vale, le doy a cerrar y entonces si yo con ese código me vengo aquí, a esto no entra, le digo que quiero insertar un código HTML, lo pego y quiero ver una vista previa. Muy bien, ya tengo el cuestionario incrustado en mi página web, de tal manera que aquellas personas que quieran lo pueden hacer aquí en la web. Pero también quiero dar la opción, como decía, de que aquellas personas que quieran se lo pueden llevar a su centro y editarlo. ¿Cómo hago esto? Pues bien, para hacer esto procedo de la siguiente manera. Evidentemente sobre este cuestionario que acabo de incrustar en el blog no puedo dar permiso de edición. Entonces, antes de dar permiso de edición para que aquellas personas que quieran lo puedan editar y llevarlo a su centro o a su colegio, me vengo aquí y procedo como antes. Hago una copia de este cuestionario. Y en este caso, como quiero dejar claro que estos cuestionarios son para compartir, le añado, le antepongo la palabra compartir. Pues bien, aquí tengo este nuevo cuestionario y es este, y es a este cuestionario que le voy a dar permiso de edición. De tal manera que si alguien modifica algo de este cuestionario, yo espero que no, porque la idea es que haga él a su vez una copia y se lo lleve a su centro y trabaje sobre él. Pero en caso de que haga algún cambalache y modifique alguna pregunta, pues no, los cuestionarios anteriores, tanto el que está en esto no entra y evidentemente el que está en mi cole no se van a ver afectados. Vale, y ahora, ¿cómo comparto esto para que cualquier usuario lo tenga a su disposición? Me vengo aquí a los tres puntitos y le digo que quiero añadir colaboradores. Al añadir colaboradores aparezco solo yo y me está diciendo que aquí el acceso es privado. Vale, pues lo importante es venir aquí, darle a la opción de cambiar y fíjate, por defecto viene desactivado. Pero yo quiero dar permiso de edición a aquellas personas que tengan este enlace. Pincho aquí y le doy a guardar. Entonces, ¿qué hago ahora? Copio. Este es el enlace que tengo que copiar. Oye, directamente, si estás en un grupo de WhatsApp o de Telegram de matemáticas y lo quieres compartir directamente, ya solo tienes que cogerlo y pegarlo en ese grupo y ya cualquier persona sabe que lo puede usar. Estos se identifican, lo voy a pegar aquí para que lo veas, se identifican porque acaban aquí en Sharing. Bueno, pero yo lo que quiero es que, como digo aquí, pinchando aquí, pues nada, me vengo aquí, le digo que quiero poner vínculo, le doy a pegar, lo vinculo y ahora copio este texto, copiar, me voy a la página web, esto ya está hecho, le digo que está listo, me voy aquí y añado pegar. Vale, entonces todas aquellas personas que lo quieran hacer aquí, lo pueden hacer aquí. Por cierto, lo voy a volver a incrustar puesto que lo quité para poder seguir haciendo la explicación. Y aquellas personas que, sin embargo, o que prefieren utilizarlo ellos, pinchando ahí, ya lo pueden hacer. Me voy a quedar aquí acabando la entrada para que finalmente veas cómo queda. Pues bien, aquí ya tienes la entrada, cómo ha quedado y tal y como te he dicho. O bien, puedes resolverlo aquí, en este cuestionario que está incrustado. O bien, te lo puedes llevar pinchando aquí. Fíjate que si pincho, ves, tienes acceso al cuestionario. Pues nada, que yo espero que esta entrada te haya sido útil. Si es así, darle a like, que nos ayuda siempre en nuestro trabajo. Y espero verte en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!